¿Qué es el río Ulua y Chamelecón? De estos ríos existen sin número de aldeas y caceríos que sabemos por experiencia que están totalmente en situaciones peores o iguales a las que está la Lima. No hemos podido llegar desafortunadamente. También tenemos muchas zonas del interior del país que los caminos de penetración están totalmente cortados, no tienen energía eléctrica, no tienen telefonía celular. Entonces hay una incertidumbre de cómo está esta gente. Nos han llegado informaciones que tenemos que corroborar que inclusive hay caceríos donde hay 20 casas soterradas, 15 casas soterradas. Todavía no hemos podido accesar esa zona. La situación se puede ir normalizando más o menos 15 días, ya saber a ciencia cierta cuál es el verdadero daño que dejó este fenómeno. La cantidad de muertos puede ir aumentando a medida que el río vaya normalizando su caudal, que podamos llegar a las zonas de derrumbe y constatar o denegar la información que tenemos. O sea, hay un sinnúmero de datos que están escuetos que no hemos podido confirmar. Y para dar un detalle exactamente de cuál es el daño en este momento. La otra problema que tenemos es el COVID. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Bueno, nuestras ambulancias están transitando con COVID, con personas con COVID. Es por eso que usted mira algunas restricciones para poder entrar a las cuarteles de bomberos. Porque si nosotros caemos con enfermedad, la respuesta en la emergencia va a ser complicada. Tenemos que cuidarnos mucho para poder asistir a las personas que están en las zonas de inundación y en las zonas de desastre. Entonces, estamos tratando de llevar a la mejor manera esta pandemia con el trabajo del rescate y evacuación en este momento. Difícil, pero se tiene que hacer. Nosotros ya nos habíamos preparado en varios cursos, ya se nos había hablado que esta situación se podría dar en la cuenca del Caribe. Nos dieron algún entrenamiento en normas de seguridad, sin embargo, es bastante complicado. O sea, conllevar dos, podríamos decir, dos catástrofes al mismo tiempo, ningún país las puede enfrentar de la mejor manera, aunque tengan la mejor tecnología. Estamos tratando, el COVID sigue avanzando, la cifra de contagiados va a aumentar, obviamente, porque tenemos hacinamiento en zonas de albergue, en zonas de evacuación, en zonas de rescate. Entonces, esperamos lo mejor, pero nosotros estamos preparados, desafortunadamente, para lo peor en este momento. Y el otro problema también, las enfermedades que vienen con las lluvias, como el dengue, enfermedades... Enfermedades intestinales, enfermedades de la piel, enfermedades que son producidas por parásitos en el estancamiento de agua. Bueno, hay un sinnúmero de problemas que estamos a las puertas de enfrentar. Ahora, está medio disminuyendo las cantidades de lluvias, porque no podríamos decir que ya totalmente se apagaron, quedaron totalmente cerradas. Recuerde que la costa norte del país viene a enfrentar la época de los frentes fríos. La época de los frentes fríos, por lo general, en la costa norte también trae inundaciones, trae mucha lluvia en la costa norte y frío en la costa central y sur. Entonces, estamos a la puerta de una temporada que también podría ser adversa a la zona del Atlántico. Entonces, es una situación bastante tensa, bastante precaria y con bastante incertidumbre lo que se nos podría venir. Entonces, es muy importante que la población sea obediente, la población sea informante. Porque, mire, si tuviéramos una cultura de prevención, no estaría pasando lo que está en este momento ocurriendo. Recuerde que nosotros bien sabíamos que venía de manera catastrófica hace cuatro días este huracán. Si la gente hubiese entendido o estar consciente de que vive en una zona que realmente es de riego y que tenga ese desapego con las cosas materiales, esta gente hubiera buscado, tuvo tiempo de haber buscado. Lamentablemente no fue así. Tenemos esa desventaja. Pero, ¿qué pasa? Este fenómeno nos dio esa experiencia, que hay que trabajar fuertemente en la comunidad. Hay que cambiar esa mentalidad. Hay que entender que tarde o temprano se va a volver a inundar la lima, porque está en una zona de mucho riesgo. Y que tarde o temprano le va a volver a tocar evacuar. Y que se tiene que despojar de las cosas materiales. Toda esta experiencia hay que ponerla en marcha. Así como el mismo nos dejó desnudados a nosotros, de que no teníamos capacidad de respuesta a los equipos de intervención, que no estábamos organizados, ya estamos organizados, ya estamos dejando mejor respuesta. Ahora viene la parte de la comunidad. Ahora, la parte aquí central, en Tegucigalpa, como hay abuela, los mercados, las zonas vulnerables, que siempre hay derrumbes. Venimos de algunos albergues. ¿Cómo está aquí Tegucigalpa? Gracias a Dios no fueron afectaciones mayores. Se hicieron evacuaciones preventivas. Especialmente la zona más golpeada fue la Betania, el sector de la Nora de Melgaria, el sector de la Brisa. De ahí, algunas zonas puntuales de caídas de rocas, aquí en Tegucigalpa, por lo menos unas seis viviendas recibieron daños. También tuvimos inundaciones producto de drenajes o filtraciones del río Choluteca en la primera avenida. Más o menos unas diez casas resultaron afectadas por inundaciones. No tenemos personas fallecidas, gracias a Dios. Solo una persona desaparecida, pero fue en la comunidad de Lepaterique, producto de que fue arrastrada por un río de la zona. De ahí, la situación se ha mantenido normal en este sector.